Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz sabadito, por aquí andamos, de aquí no nos vamos a mover, no nos vamos, dice según Peter, hasta el lunes y yo espero de verdad porque ya estoy hasta aquí, estoy hasta aquí, de estar aquí y no hacer nada porque honestamente no les he grabado porque no hago nada, no hago nada, no hay nada que hacer, todo lo que hay para hacer es todo lo que él tiene que hacer, o sea, cosas de él. Pues no he hecho nada, no les he grabado, pero bueno, el día de hoy vamos a grabar lo que pues vamos a hacer el día de hoy, ayer hice mercado en Walmart, me compré unas manzanas, no sé cuál de las manzanas, mi mamá me dijo que para qué me compré estas que son las galas y sí, es verdad, no me gusta, no me gustó tanto, ella me dice que compré las Fuji, que las Fuji son muy, que las Fuji son buenas, son más dulces, pero nada, yo agarré estas, pero son orgánicas. Quiero ir hoy a Sprout, vamos a ir ya después que termine de desayunar, de trabajar, vamos a ir para allá y quiero pasar a la tienda asiática porque hoy tengo ganas de hacerme una comida Thai, que es la que voy a comer con Yami a ese lugar bien, bien rico, que se llama Panangkuri. Entonces lo vamos a estar haciendo, me voy a acompañar el día de hoy y también quiero ir a Subway chicos porque resulta que acontece que ahora están vendiendo churros y desde cuando yo no me como un churro, o sea, desde hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo que no me como un churro. Y bueno, ya saben ustedes mi melena, mi cabello, como me amanece, como tengo el longuito aquí más o menito, entonces me amanece así. Y también porque me acuesto con el, o sea, me acosté con el cabello no súper mojado, pero cuando me acuesto con el cabello mojado, se me pone así. Y bueno, utilicé el shampoo ese, el shampoo ese que compré, el de suave, el que te purifica, te limpia, yo siento que ese shampoo es bueno, pero también siento que reseca demasiado, demasiado el cabello, te quita todo, todo, todo. Y a veces siempre es bueno tener como grasa, yo tengo en exceso de grasa, pero hay muchas personas que me dicen agradece tener grasa en el cabello porque así el cabello es más saludable. Es lo mismo con el rostro, cuando tú te hidratas más el rostro, cuando tu rostro es como grasoso, tiendes a tener menos arrugas y tiendes a arrugarte menos. Así que lo mismo pasa con el cabello, mientras más grasa, más saludable, menos seco y así. Y esta Cora anda ya porque quiere cazar, anda ya porque quiere cazar un, ¿cómo se llama? Una ardilla. Y Peter ya sacó su Lexus. Siento que cuando les grabo estando aquí, es como un déjà vu porque es como que les muestro lo mismo, pero ya hizo varias cositas porque ayer vino Justin a mover, ayudarlo, entonces ya luego les muestro porque vamos a desayunar ahorita. Pero ahí andan mis loquillos, amaneció súper rico, súper fresco. Ayer llovió, llovió ya en la noche y se nos fue la luz varias veces. Ya saben que aquí se vea varias veces la luz, pero el clima está divino, está riquísimo. Ya quitaron el toolbox, Justin Bieber lo vino a ayudar y ya lo quitó. Miren, ya la secadora, como pueden ver, está acá con ropa. Pero se acuerdan que aquí tenía un compresor de aire acá y por eso es que nosotros teníamos la lavadora aquí y la secadora arriba. Pero originalmente, cuando apenas nos mudamos aquí, lo teníamos uno al lado del otro. Pero como él compró ese compresor, entonces lo pusimos así. Y honestamente me gusta más uno al lado del otro porque es mucho más fácil. Así que así la cosa. Y bueno, él ahorita está trabajando en esto. Porque ahorita, porque antes estaba como aquí, ¿verdad? No, aquí viene, viene aquí, viene aquí y él ahora lo va a poner aquí. ¿Y para dónde va a salir, baby? Ah, por el techo. Porque antes, como ustedes veían, el carro este se empolvaba. Era porque el aire salía para acá. ¿Verdad? En el garaje. Sí, pero eso no es la manera correcta de hacerlo. Se supone que hacerlo fuera. Sí, ese no era, no es... Yo solo no tenía tiempo. Eso no era como se tenía que hacer. Entonces ahora él lo va a hacer bien. Y se me olvidó decirles, chicos. Peter ordenó esto. ¿Y ustedes van a creer que nos lo robaron? Nos lo robaron porque Amazon no lo puso en una caja de Amazon. Lo dejó en una caja de Samsung. Y obviamente cualquier persona vio y dijo, oh my God, esto a lo mejor es, yo no sé, algo de Samsung. ¿Quién sabe? Pero si tú lo tocas y el peso... Y dice Benkid, baby. La otra caja, no creo que dijo eso. Es raro, no sé. No, yo creo que la otra caja, por lo que vi en la foto de Amazon. Ellos dijeron Samsung, un gran logo. No, y le taparon aquí, creo. No sé, no dijo eso. Sí, no dijo eso. Entonces nos lo robaron. No sabemos quién nos lo robó. Porque obviamente el que nos lo robó sabe que nosotros ya no vivíamos aquí o no sabemos. Pero bueno, él compró esto. Pero no es el mismo que compró para nuestra casa. Sí, debería ser. Tengo algunos partes de la casa. Sí, nosotros para la casa de la fría. Pero no recuerdo eso. ¿No? No, no sé, no me acuerdo. Habíamos comprado, pero... Nada, él va a hacer eso. Va a hacer eso, pero les quería mostrar. ¿Qué más? ¿Cuál es tu otro proyecto, baby? Ya sacó las cosas del ático. Solamente le queda una sola cosa. ¿Qué más tienes que hacer, baby? Terminar de recoger. Así que en eso anda él, mientras yo estoy editando. Y luego vamos a su tienda favorita. ¿Cuál es tu tienda favorita, baby? ¿Ah? No sé, ¿qué es? ¿Home Depot? No sé, él dice que va a ir a Home Depot no sé qué. Y aprovechando que va para Home Depot, vamos a ir a Sprout a comprar más frutas y cosas orgánicas que queremos. Y porque quiero cocinar la comida que les digo, también vamos a ir a la tienda asiática. ¡Nos vamos, chicos! Y miren el viento, miren mi melena. Y yo no me trajo un suéter, baby, ya está haciendo frío. Y yo no me trajo una chaqueta, ya está haciendo frío. Miren, Peter quiere que les muestre lo que dibujó. ¡Nuestra lista para ir al supermercado! ¡Qué lento! Vamos a ir a hacer estas cosas que les dije temprano. Pero vamos a pasar a... ¿Cómo se llama? A Home Depot. A Sprout. Vamos a ir a... Bueno, vamos a primero a pasar a Subway a probar el churro porque resulta que ahora tienen churro. Entonces lo vamos a ir a probar y después a dónde voy a Sprout. Y yo necesito ir a la tienda asiática porque, bueno, ya les dije que voy a cocinar esta comida Thai. Así que, nada, vamos para allá. Miren, ahí está el Subway. Bien cerquita. Aquí todo está cerquita. A diferencia de la finca. Pero vamos a pararnos a comer primero Subway porque, pues, tenemos poquitico de hambre. Y ya podemos seguir haciendo nuestra diligencia. ¿O no hay Subway, o no hay churro? Sí, vamos a comer churro, pues. Ya les voy a decir qué tal está el churro, chicos, si vale la pena. Miren, ahí está Baby New. Churro. Ya les voy a decir si está bueno, si vale la pena, que lo ponen bien, o si no vale la pena. Hola. Hola. Estamos aquí para los churros. Ok, no problema. Las cookies de aquí son buenas, ¿verdad, Baby? Oh, ya está bien. Ya está en el Subway en tanto tiempo, todo es diferente. Churro. Sí, cambiaron todo. Se ven más limpiecitos, más bonitos. Pero sí, las cookies aquí son bien ricas. Vamos a ver el churro. Vamos a ver qué tal está. Agarramos dos. Ok, Peter lo va a probar, dale, Baby. Tú primero. Espera, espera, tengo que pegar esto. Voy a deslizarlo. Vamos a ver. Mmm. ¿Está bueno? Oh, ok. Ok, ahora me toca a mí. Déjeme probarlo a mí. Vamos a ver qué tal está esto. Peter dice que está dulce, pero claro, es de cinnamon. A ver. Tú agarraste el más grande, Baby. Está bueno. Pero si esto es un poquitico más tostado, ¿verdad, Baby? Mira, mira. ¿Es bueno? Vale dos dólares. 100% recomendado. Sprout. Debería montar uno en Claremont, chicos, para poder ir. Porque, pues, quiero comprar fruticas y otras cositas. Ya que aquí venden cosas, pues, orgánicas. Aquí te voy a agarrar un carrito de aquí. ¡Estoy listo! Vamos a agarrar mandarinas. Dos bolsitas de mandarina, Baby. O hasta más. Sí, pero este es su display. Bueno, vamos a... No, mira, aquí hay más, Baby. Oh, ¿te quieres ir a comprar el display? ¿Te quieres comprar el display? Sí. Vamos a ir a agarrar el... Déjeme ver el pollo aquí. Porque quiero hacer el panán. Ay, miren. Estos ya vienen picaditos, Baby. Mira eso. Estos ya vienen picados. Pero estos no son orgánicos. Bueno, ya, ahorita veo el pollo aquí. Ah, miren. Aquí está más barato, Baby. Y yo no sé por qué. Estoy viendo, a ver. Mira, aquí estamos probando cosas. Tienen aquí gomitas. Saludable, Baby. Wow. Ok. Voy a probar esto. Voy a agarrar las cuties. Tan rico es lo que estábamos comiendo. Voy a agarrar cuties, chicos. Miren, vale la pena comprar orgánico. Porque es casi el mismo precio que la regular. ¿Cuántas llevo? Hay dos, ¿verdad? Es que no las comemos. En una sentada. Porque están súper dulces. Quiero llevarme varios porque... Tampoco tanto, ¿verdad? A ver, dos está bien. Voy a llevarme plátano porque ya ven lo que me dieron en... En... Target. ¿Ok? ¿Qué otras frutas queremos, Baby? Aguacate no... Vine más que todo para comprar estas frutas. Miren, aquí llevo un... Pepper. Voy a llevarme aquí un... Uno de ginger y este es para cocinar el panán que vamos a hacer. Bueno, chicos, ya nos vamos. Ya tengo todo hasta para hacer el panán. Así que no necesito pararme donde mi tía. Voy a comprar este aquí. Aunque... Espero este, bueno. Ah, me falta el chique, Baby. Voy a ver el chique. Nos vamos, chicos. Miren, ahora tenemos un montón de espacio porque Peter movió el asiento y quitó el asiento de allá. Peter quitó la silla de ahí porque se acuerdan que él compró un refrigerador que es así como una cava. Eso es lo que él va a poner ahí. Pero bueno, ya nos vamos, chicos. Y agarré, miren, más samples. Acá. Son como unos pedacitos de proteína. Miren, aquí está nuestra lista de lo que Peter necesita. Así que no lo perdemos. Nos dijeron que estaban aquí. 31. Pero yo creo que como al final. Al final, baby. Miren, hoy está llena la tienda. Porque normalmente nunca hay ni un alma. Miren, aquí están las cosas. Para el aire. Ya llevo aquí los dos tubos estos. ¿Cuáles son estos aquí, Baby? Es este, miren. ¿Por qué necesitas dos, Baby? Porque uno va en el atleta. Miren, miren, ¿sí esta línea? Es el atleta. Este es el garaje. Esto es todo lo que puedes ver. Esto es lo que está en el atleta que no puedes ver. Ah, ya, ya, ya. Así lo necesita largo porque lo va a llevar hasta arriba. Ya Peter lleva el carro lleno, chicos. Se va a llevar dos de estos y dos de estos para ver cuál le funciona. Y los que no les funcionen se los va a traer. Al igual que esto, para que salga el aire. Se va a llevar este y se va a llevar este otro. A ver cuál funciona mejor. Y el que no, pues, se lo va a traer. Pero ya le digo, ya me quiero ir. Ya quiero llegar a la casa a cocinar. Lo bueno es que se hace rapidísimo la comida. Pero él todavía pues anda ahí viendo. Nos vamos de aquí, chicos. Pero vamos a pasar a Aldi para comprar el pollo allá. Porque me parece que aquí está un poquito exagerado. En Aldi venden pollo orgánico. Y también me hace falta comprar maicena para espesar un poquito. De todos modos en la casa me hacía falta maicena. Así que, buenísimo. Voy a comprar esas dos cosas. Llegamos a casa. Nosotros no hemos comido. Pero Peter va a comer tacos. Porque el taco de él ya está listo. Quiero comprarle más shelf. Porque, imagínense, se comió siete tacos, chicos. Entonces, no le sabrá mucho. Le quiero comprarle también más shelf. Y puede comer de una vez. Pero yo sí me voy a esperar a comer mi pan. Que se me hace agua la boca pensando en él. Ya llegamos a casa, chicos. Le hice la comida a Peter Rapito. Porque él va a comer tacos. Solamente calentando la comida. Pero yo me voy a hacer mi comida. Y, bueno. Ah, mira tu sour cream, baby. Este fue el sour cream que él agarró. Que dice dairy free. Vamos a ver si le gusta. Y, bueno, yo agarré. Ya les voy a mostrar lo que agarré. Voy a mostrarles rapidito. Porque yo tengo demasiada hambre, chicos. Y ya me quiero poner grasa. Aquí están los ingredientes que les voy a echar. Red pepper. Ah, no. Bueno, este no es ingrediente. Pero es un estailandés. Porque he comprado varios y no pica nada. Entonces lo compré. Porque me encanta el picante. Le voy a echar baby corn. Le voy a estar echando aquí. Champiñones. Brócoli. Pollo. Compré este que es coconut milk. Pero hubiese comprado coconut cream. Vamos a ver qué tal está este. Porque en realidad el que yo utilizo, chicos. Que es el que todos los asiáticos utilizan. Y mi abuela lo utilizaba demasiado bueno. Compré este red curry paste. Beso. Y lo voy a echar un poquito de jengibre. Ah, y un poquito de juguito de limón. Así que nada. Déjenme. Voy a hacerlo. Y ya les digo qué tal. Ya tengo aquí todos los vegetales picados. Aquí está el resto. Y tengo el poñito allá sazonado. Así que ya nos vamos a poner a cocinar. Espero que me quepa todo aquí. Lo dudo. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Lista ahí mi comida. Oh my God. Esto está demasiado, demasiado, demasiado. Bueno, baby. Con arrocito. La salsa. Ese curry paste me encantó. Así que se están comiendo muy buen provechito. Wow, chicos. Quedó demasiado rico la comida. Lo único que creo que les había comentado, ¿no? Que me hace falta la salsa de pescado. Pero bueno. Me pareció que quedó bien, bien rico. Y también estoy probando esto a ver si de verdad picaba. Pica, pero no pica la gran cosa. Pero no importa para tenerlo. Ahí está. Está bien. No me pareció mal. Por lo menos pica. Hay unos que te dicen que pica. Y cuando lo pruebas no pica, pero ney. Así que está bueno. Y este curry está muy rico. Yo quería comprarlo, era en la tienda asiática. Porque para mí es como que comprarlo en una tienda asiática es como más auténtico que comprarlo en tiendas regulares, ¿sabes? Pero como estábamos ahí, lo vi y yo dije, bueno, lo voy a llevar. Lo compraría nuevamente, pero obviamente en la finca no tenemos Sprout, así que no lo pudiese comprar. Tendría que comprar otro que es el que, bueno, ya me utiliza ese para la próxima cuando ya se acabe este. Porque es el que se encuentra en Walmart, en Publix, en otros lugares. Creo que se encuentra ese. O no sé si en Publix venden también este. La verdad no sé. Pero este me pareció bastante, bastante bueno. Ya le guardé un platico a Yami y bueno, que ya lo pueda ver si le pareció que está rico. Como les digo, me pareció que se asemeja bastante a lo que pues comemos en el restaurante. Pero bueno, voy a hacer ahorita el tomado, chicos. Peter ya se está poniendo a trabajar en lo de la... Secador. ¿Cómo, baby? Seca. ¿Seca what? ¿Cómo se dice, baby? No, no, no. Secador. Ajá, en el secador. Yo me voy a poner a hacer el tomado y a comer un cutie. ¿Se acuerdan que? No sé si les había dicho. Ah, sí. Fuimos a comprar las cosas en Home Depot. Que esto estaba goteando y bueno, él lo está arreglando. Así que bien, eso anda. Y yo ahorita pues voy a comer, voy a cenar. Bueno, chicos. Yo terminé de comer barriguita llena. Corazón contento, chicos. Voy a echar un baño ahorita. No me voy a lavar el cabello porque como pueden ver está limpio. Peter todavía no ha comido. Dice que va a comer después de terminar de arreglar lo que pues él está haciendo. Pero yo estoy demasiado, demasiado, demasiado llena, chicos. Y me da risa porque cada vez que yo llegue y cargo pantalones lo primero que hago es cambiarme. Ponerme mis chores de pijama o sweatpants o lo que sea. Pero nada, me voy a despedir ya de ustedes. Mañana vamos a ir a la finca porque bueno, ya saben que Peter se le olvidó la llave al carro. También va a ir la abuela María y la tía Mari. Entonces queremos pasar a ver porque no los hemos visto. La vez pasada que ellos fueron, estábamos enfermos entonces no los pudimos ver. Entonces queremos aprovechar. Obviamente Peter tiene que regresar. Y él me dice que si yo quiero me puedo quedar porque obviamente tengo cosas que hacer. Pero él no entiende que yo no puedo dormir sola. Estando sola allá, o sea, yo no, o sea, y no es porque sea la finca, porque esté solo. No, en general yo no puedo dormir sola. O sea, no, no puedo. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Calabaza, pero nada chicos, yo voy a pasar ya pues a despedir de ustedes. Como siempre, no olviden comentar aquí abajito, darme like, compartir el video porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Y si os agradezco desde el fondo de mi corazón, les mando un besote ya donde queráis estar. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye. Buenos días. ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo están? Tiempo sin verlos. Pues hay muchos updates. Bueno, miren, vamos a empezar. Empezar con este porque bueno, estamos aquí. Miren, ya Peter arregló acá esto. Entonces, ya está puesto. Ya ahora arregló su carro porque tenía que hacerle unas cosas de quitarle la gasolina y todo eso. Ya lo hizo de su carro blanco. Ya arregló la lavadora y secadora. Bajó todo lo del ático. Ya medio limpió. Ya casi, casi terminó de limpiar ahí en el garaje. Entonces, ahora lo que vamos a hacer el día de hoy es limpiar esta casa. O sea, de todo lo que tenemos. Obviamente tenemos muchas cosas porque pues lo hemos traído y así asado. Y bueno, vamos a recoger y ya listo. Nos vamos. Probablemente no hoy, probablemente mañana. Vamos a ver qué pasa. Pero ustedes saben cómo soy yo. Yo soy así, súper rápida para cuando quiero algo. Y pues, por lo menos las cosas que tenemos aquí es cuestión de recoger rapidito y chao. Felicía. Uy, estoy emocionada porque sí, vamos a limpiar y a recoger y ya. Por fin. Obviamente Peter también tiene que todavía ver cómo meter los dos carros allá en el shop. Y bueno. Oh my God, estoy demasiado emocionada. Pero nada, déjenme hacerle comida a mis perritos. Ya no tienen, chicos. O sea. Bueno, normalmente no se acaba tan rápido. Sino que, ¿qué pasó? El problema es que yo solamente compré una bandeja porque se acuerdan que no tenía el resto de las cosas. Y dije, bueno, voy a hacerle esto. Para allá cuando llegue a casa le puedo echar el resto de las cosas que normalmente tienen la comida de ellos. Y pues, hice una bandeja y ya se acabó. Entonces, voy a pasar a Publix probablemente a comprarle la cosita esa por ahora. Porque como les dije, no sé si nos vamos cuándo para casa. Yo creo que probablemente mañana, no sé la verdad. Entonces, pues, necesito comida para ella. Pero ahorita le sobra un poquito, un poquito de la mano. Entonces, bueno, ya saben que se lo mezclo con huevito para que tengan más, pues, proteína, más comida. Bueno, ya le hice la comidita a los perritos. Yo ahorita lo que me voy a hacer es que voy a guardar dos para hacer un brownie. Pero en la casa, allá. Porque mientras más maduro, pues, mejor. Pero lo que voy a hacer también ahorita es que me voy a hacer un batido de plátano. Y la verdad, pues, me gusta. Y cuando está así, pues, está bien para un batido. Pero normalmente, a mí no me gusta comérmelo así. Yo he visto que hay personas que... Bueno, Mauricio se lo come así. Se lo dan así y él se lo come. A mí, personalmente, no me gusta ya cuando están así. Porque no me gusta que se siente extremadamente como dulce. No sé. Entonces, pues, lo voy a usar para batido. Voy a echar uno nada más porque no voy a hacer así mucho tampoco. Y me voy a poner a editar. Si me voy a poner a editar. O si no, porque es que ya es tarde. Es que es tarde. Nos paramos tarde. Y también estoy tratando de que los perritos aprendan de que no me tienen que parar a las 7 y pico de la mañana todos los tantos días para comer. Entonces, lo estoy entrenando a ellos para que coman en el momento que yo, como su madre, como su dueña, como su dueña le dé comida. Entonces, pues, ahí ya saben. Pero estoy enfriando el huevo porque se lo acabo de hacer para que se lo puedan comer. Pero si yo me voy a hacer un batido. Aquí. Yo me traje la licuadora porque no les grabé. Pero me estaba haciendo mi panqueca venezolana con queso. La real. Porque una panqueca venezolana no se come ni con fresas, ni con plátano, ni con nada de eso. Se come con queso, señores. Queso y mantequilla. Pero sí, déjenme, voy a hacer el batido. Y el resto, como les digo, lo voy a guardar ya para hacerme unos brownies saludables. Pero creo que lo voy a meter en la nevera. Pero sí, el día de hoy, vamos a recoger. Estoy emocionada porque ya quiero irme a casa, ¿me entiendes? O sea, ya, basta. O sea, hemos estado tanto tiempo aquí que quiero irme a casa, de verdad. Vamos de salida, chicos. Peter quiere que les muestre cuántas cosas vamos a devolver. Pero yo sé que aquí a la gente no le gusta cuando uno devuelve cosas. Pero... No, o sea, esto es Home Depot. Esto es como cuando estás trabajando en un proyecto, quieres obtener todo. No quieres ir de vuelta y de vuelta, de vuelta y de vuelta. Exactamente. Incluso, igual que con la ropa, chicos. O sea, a veces, si algo no te queda, obviamente lo puedes devolver. Lo bueno es que aquí, pues, nos dejan devolver cosas. Entonces, nada, vamos a ir a Home Depot porque se acuerdan que Peter compró un montón de cosas para verlo de la secadora y todo eso. Entonces, ya, pues, se quedó, obviamente, con lo que se tenía que quedar. Y lo que no usó, pues, lo vamos a ir a devolver. Y Peter tiene una leja de locos. Oh, baby, tengo que pasar a CVS. Tengo que pasar a CVS a buscar una orden que estuve haciendo de un protector solar. Ya ven que les digo que mis papás tienen esto que se llama Extra Care o algo así. Entonces, mi mamá cuando no utiliza, o sea, si ella no necesita algo, ella me lo da, pues, a mí. Y Peter tiene una lejera de locos. La peor que he tenido. Y ha sido así por un par de semanas. Cada vez que vamos a esta casa. Es esta casa que la alergia lo tiene, pero mal, 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 mal. Pero nada, vamos a ir a Home Depot, tenemos que ir a Amazon. Quiero pararme en public a comprarle la comida a los perros. Amazon. Y... 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 CVS. Vamos a darle, vamos a hacer eso y llegar a coger para poder irnos. Por fin. Le vamos a decir adiós a la casa. Y no la vamos a ver por horror, no sé cuánto. Ya va que mi papá está llamando. Ya busqué mi orden, chicos. Es, miren, lo voy a mostrar rapidito. Es el protector solar de Eucerin. Dice que es nuevo. Lo único es que tiene solamente SPF de 35, pero mi mamá me estaba comentando. Ella me estaba diciendo que con tal y tenga más de 30 para arriba, está bien. Y no solamente eso, sino que este producto tiene bastante zinc. Algo así me dijo, déjenme ver. Ah, sí. Zinc Oxide de 24%. Entonces ella dice, ok, el protector solar puede tener 35, pero como tiene 24% de Zinc Oxide, pues te va a proteger bastante. Mientras más alto tenga eso, mejor. Entonces lo quise probar y algo que me gusta es que es mineral y también, pues es de color. Porque honestamente yo utilizo el de la Roche-Posay y a mí me gusta muchísimo, pero es demasiado caro, chicos. Vale 38 dólares y pues yo he tenido la dicha de que ellos me lo han enviado, pero no me han enviado. Entonces, pues ya casi se me va a acabar el protector solar y quiero probar este a ver qué tal. Este vale solamente 17 dólares. Y con el Extra Care que mi papá tiene en CVS me salió en 3 dólares. Entonces pues aproveché agarrarlo. Y bueno, tiene color según, miren, todas estas personas de este tipo de color de piel lo pueden utilizar. Y bueno, vamos a ver qué tal está. Ahí les contaré si me gusta, si no me gusta. Lo que me gusta es que es bastante a formo. O sea, el precio está bien. Y bueno, Aucerin es una marca increíble. Peter se va a bajar aquí porque tiene que volver algo. Entonces va a pararse aquí. Lo bueno es que todo lo que tenemos que hacer está por esta área. UPS. Este no es el que normalmente venimos. Nos gusta otro porque tú mismo empacas tu cosa y así no molestas a nadie. Pero como estamos por esta zona, pues tuvimos que venir a este. Llegamos aquí a Home Depot chicos, pero no los voy a bajar porque honestamente lo que estamos haciendo es devolviendo las cosas y ya nos vamos a casa. Ya en casa chicos, vamos a recoger señores. En realidad es recoger nada más y bueno, volver a aspirar y a lo mejor pasar un coletazo. Y listo. Y Peter pues tiene que terminar algunas partes que tiene el tiro verde. Y ya esto lo voy a meter en bolsa. Vamos a ponernos a limpiar unos gabinetes que hay que limpiar porque se ensuciaron nuevamente. Miren como la sal tiró sal por todos lados. Y este que fue el que Peter arregló, también hay que limpiarlo. Miren, el perrito va a cambiar aquí la lámpara porque esta lámpara se ha puesto como medio amarilla porque bueno, ya ven uno cocina y eso y lo otro. Entonces se ha puesto como amarilla y lo va a cambiar. Por cierto, ni les comenté porque como no hemos grabado, o sea, no he grabado mejor dicho. Oh, ¿se acuerdan que Peter me había dicho que buscara la llave del carro? Que no sé qué, bla bla bla. Y yo le dije que no, que yo no iba a ir sola a manejar, a buscar el carro. Fuimos el sábado, no pudimos ir. Entonces fuimos el domingo, fuimos a recoger la llave y aprovechamos que fue la abuela María, las tías de Peter y estábamos todos ahí. O sea, estábamos la abuela María, las tías de Peter, el tío de Peter, mi suegro, ahí todos en familia. Ah, y la tía Mari le hizo un corte a Peter, o sea, le rebajó un poquito porque él no se ha podido ir a cortar el cabello desde que nosotros nos casamos, imagínense ustedes. Entonces le rebajó ahí un poquito porque su barbero normalmente no le toca la parte de arriba. Pero sí, fuimos a buscar la llave, fuimos a comer, fuimos a Downtown Claremont ese día. Este domingo, 24 por ahí, no me acuerdo, 25 por ahí, fue que fuimos a recoger pues la llave y Peter pues quiso aprovechar a ver a su abuela porque pues, como él dice, cada vez que él puede, él siempre va a sacar el tiempo para ver a su abuela. Pero la cosa es que este carro ya pues está limpiecito, ahora sí que lo limpió, lo lavó. Me da risa porque cuando les grabo, ah, no les puedo mostrar adentro, pero me da risa porque cuando les grabo siento que es como un déjà vu porque es como que lo mismo que les dije la vez pasada. Pero no, ya ahora sí, ya le puedo sacar la gasolina al carro, entonces hoy lo va a meter para allá, pero sí fuimos el domingo y pues estuvimos allá disfrutando con la familia. Y también ese día, como no les estuve grabando y no hemos ido para allá, tenemos nuevos integrantes, ¿verdad baby? Tenemos nuevos integrantes, Koi fish y cuando llegue se lo va a mostrar. Entonces ese día mi suegro y su tío Tomás, tío Tomás, ayudó a buscarlo porque nos los regalaron, el vecino de mi suegro, bueno también vecino de nosotros porque vive por ahí, se estaba mudando y pues nos regaló los peces. Así que tenemos nuevos integrantes, Koi fish, que para los chinos es... Buena suerte. Pero sí, él va a cambiar ahorita la lámpara y bueno, vamos a comer, voy a hacer esta sopita de fideos porque tenemos pollito que, de la comida que nos llevaron, que nos llevó la tía Mari y la abuela y todo eso, el domingo. Entonces, tenemos pollito, una sopita de fideos y lo voy a echar como pollito desmenuzado. Ya está lista aquí la sopita de fideos, chicos. Miren el pollito ahí. Aquí todo sigue igual, chicos. Aquí no hemos hecho nada. Porque es lo que les digo a Peter. O sea, no hay nada que hacer porque todo lo que yo tengo que hacer es recoger nada más y ya empacar e irnos. Y queremos hacer eso y ya cuando hagamos eso, él puede aspirar y pasamos coleto y ya. Y pues él anda aquí todavía recogiendo. Está un poquito más limpio y él está recogiendo acá todo esto para recoger. Y en el garaje va él a colocar cosas, ya saben ustedes. Ocho, bebé. Mi papá. Ocho, bebé. Mamá. Ayer bañé esta corita. Ayer se bañó. Miren qué limpiecita. Déjenme mostrarles. Él dice que cómo va a meter dos carros aquí. Aquí cabe perfectamente. Solo que pues hay que mover todo y organizar bien. Pero bueno, él tiene un desastre ahorita aquí porque obviamente ha estado moviendo cosas de allá para acá. Y ya luego pues mañana se enfocará en esto, saben, organizar solamente aquí y ya. Yo ando aquí chicos limpiando la lavadora porque esta lavadora les juro que no me gusta para nada, pero para nada. O sea, yo estoy tan feliz con el que es así. Yo sé que muchas personas me están diciendo, ay, que no agarres esas, que esas no la van bien. No, mentira. Me decían, no agarres el que no tiene el palo en el medio, que esas no la van bien, que no sé qué. Pero primero, me gusta más el palo porque le caen más cosas. Y segundo, me gustan mucho las lavadoras que son así porque tú las puedes dejar remojar. O sea, tú puedes dejar las cosas remojar y estas tú no puedes hacer eso. Y aparte esta goma se pone tan asquerosa que estoy tratando de limpiarlo, pero necesitamos cloro. Sí, nunca vamos a comprar una goma de lado de nuevo. No, no. Incluso es moderno, es como la peor. Es terrible. Entonces ya por lo menos todo esto está limpiecito. La celadora pues está limpia, no hay que hacerle nada. Pero sí, esta sí, el, el, ¿cómo se llama? La goma esa está horrible, horrible. Entonces aquí tengo mi nal y todo eso tratando de limpiar. Y pues limpié aquí un poquito. No me gusta para nada, para nada, para nada, este tipo de lavadoras. Por cierto, hace demasiado calor aquí, pero miren lo que acabo de encontrar. Esto que dice que es para lavar la máquina. Porque de vez en cuando tú deberías lavar tu máquina como profundo. O sea, clean deep, o sea, que limpies bien profundo tu lavadora. Vamos a utilizarlo, a ver, dice que lo pongamos en el sering más largo. Así que lo voy a utilizar. Justamente estaba limpiada la secadora y lo vi. Entonces viene perfecto. Ya colocamos ahí el polvo. Y dice que lo corras por el tiempo más largo que tenga la máquina. Y bueno. No, dice, o si la máquina tiene un set de limpio, lo ponemos en el limpio. Oh, sí, la máquina tiene un self-cleaning. Y sí lo tiene, así que lo vamos a estar corriendo por cuatro horas. Espero que no. Bueno, no sabemos qué es esto, pero bueno. Vamos a darle. No me había dado cuenta que ya Peter había cambiado la lámpara. De repente veo esta oscuridad en el piso. Y yo como que, oh my God. Y ya me recuerdo que por eso fue que yo lo cambié y quise algo parecido al que está aquí. Porque me acuerdo que era bien, bien, bien oscuro. Pero bueno, se ve lindo, no pasa nada. Pero lo bueno de eso es que eso se puede engrasar, pero es fácil de limpiar. En cambio, este que está acá, que es lo mismo que pasó con el que teníamos allá. Se pone sucio y ya te jodiste porque es tela. Claro, lo puedes lavar, pero no es lo mismo. Incluso este del comedor ya está un poquito amarillo. Yo aquí lavando los platos y Peter gritando, asustándome. Mira, mira lo que está haciendo. Zoom en. Quiere que les muestre lo que la máquina está haciendo porque nunca hemos visto que hace eso. Baby, sí hace eso, pero desde que tenemos clases dentro, nunca nos notamos. No, eso es porque está en modo de limpiar. Peter dice, yo le digo a Peter que eso está haciendo eso y que normalmente lo hace con toda la ropa, pero nunca nos damos cuenta porque es ropa. Pero él dice que no, que es porque está en clínico. Mira, mira, ¿viste? Ya hice mi salsita esta que hago para comérnoslo con el pollo rostizado. Lo único es que me pasé un poquito de cilantro, pero quedaba un poquito. Y dije, se lo voy a echar todo porque si no se va a dañar. Pero ya lo hice aquí, voy a picar aguacate, nos comemos el pollito, que ya lo estoy calentando aquí en el que dice warming center. La sopita, arrozito y eso es lo que vamos a cenar. Como pueden ver, ya me he hecho un rico baño, chicos. Quiero ver. A ver. Uh, ahora sí se escucha eco. Porque, miren, ya, Peter, miren. Ya limpio aquí, ya dejó todo chévere. Miren, y también aspiró y todo. Solamente le falta eso que está ahí y ya. Y la máquina aquí está todavía lavando, chicos. Pero sí, wow. Les quería mostrar. Y él sigue allá en el garaje trabajando, moviendo los cauchos y todo eso. Y yo, pues, como pueden ver, me di un rico baño. Y miren, yo hice una orden en Walmart ahorita. O sea, no ahorita, lo hice temprano y que para buscarlo ahorita. A las 8 de la noche. Pero, ¿saben qué, chicos? No creo que eso vaya a pasar. O sea, no creo que lo vaya a buscar. Entonces, dicen que si no lo busco, lo cancelan. Y lo que voy a hacer es que lo voy a ordenar mañana temprano y lo busco mañana. Porque, de todos modos, lo que compré es para simplemente hacer tiramisú. Porque se me antoja un tiramisú de los que hace mi mamá. Demasiado riquísimo. Entonces, quiero hacerlo. Pero, obviamente, no lo estaría haciendo en esta casa. Sino allá cuando nos vayamos. Que probablemente no nos vayamos mañana. Probablemente el sábado. Nos vamos de aquí. Eso es lo más probable. Entonces, porque le va a tomar tiempo, ¿saben? Arreglar allá. Organizar un poco. Meter los carros así asados. Pero, nada, chicos. Yo, pues, nada. Me voy a recostar. Voy a ver novela. Porque ando en modo novela. Yo siempre ando viendo novelas, chicas. Y ahorita que andan pasando un montón de novelas. Pues, ando viendo novelas. Estoy viendo Mi vida es tu vida. Vivir de amor. El amor no tiene receta. Me encanta. Creo que de todas mis favoritas, favoritas. El amor no tiene receta. Me encanta. Bueno, es que Juan Osorio siempre hace novelas. Top, top, top. Amo. Y, obviamente, el protagonista. Venezolano. Hello. Daniel Elvitar. Nada, me encanta. Me encanta porque él actúa muy, muy bien. Y, bueno, nada. Esa novela me encanta. Así que ando yo en ese modo novela. Yo estaba viendo otras novelas también. Pero pasó lo de la boda. Estuvo mi familia también aquí. Y ya cuando no sigo como con la secuencia de la novela. Como que la dejo de ver. Y estaba viendo Nadie como tú. No amé tanto. Estaba viendo también Golpe de Suerte. Esa sí me gustaba. Pero como no sigo la secuencia, pues la dejé de ver. Y esas eran las únicas que estaba viendo. Pero nada, chicos. Me voy a pasar ya a despedir de ustedes. Gracias, como siempre, por estar aquí. Les grabé un poco. Como les digo, les he estado comentando. Que, honestamente, no hago nada que estar editando. Que sí, revisando mis correos. Esto y lo otro. Pero más de ahí, no hago. Especialmente porque no tengo mi carro. No puedo salir ni por aquí ni por allá. Grabo solamente lo que, pues, hago. Un poquito aquí, aquí y allá. Espero no se me aburran. Pero bueno, ya estamos. Ahora sí, 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 sí. Completamente en lo último. Lo último de esta casa. Pero nada, me despido. Como siempre, no olviden comentar aquí abajito. Darme like. Compartir el video porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un beso de... Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye. Bye. Bye.